Muy buenas tardes, muchas gracias por esta masiva asistencia de esta tarde. Por si alguien desea, quedan algunos asientos acá adelante, para que la mayor cantidad de gente pueda tomar asiento. Les agradecemos su presencia esta tarde, a esta triple presentación. Por una parte, hoy, con mucha felicidad de la Biblioteca Nacional, presentamos lo que nos parece un hito, tanto nacional como internacional, una Biblioteca Nacional con su propia tipografía, la tipografía Biblioteca, desarrollada por Roberto Osses, que ustedes se darán cuenta ya en su exposición, cuando vean el libro y la muestra que hay abajo, recorre la historia de la Biblioteca Nacional desde los primeros impresos y se arraiga fuertemente la historia de nuestra institución, una institución que data de 1813 y que se encarna en la historia misma del país, una biblioteca que fue fundada por los primeros patriotas también. Entonces, esta tipografía es también la historia de la Biblioteca Nacional y la historia también cultural de nuestro país. Y como les decía, una presentación triple, porque además presentamos el libro Una Fuente de Luz, una investigación de Roberto Osses, que ha sido publicada por Ediciones Biblioteca Nacional, que ya lleva un tiempo realizando importantes rescates bibliográficos nacionales. Y después vamos a poder ver la exposición del mismo nombre, también donde se desarrolla todo este trabajo, y además hay dos importantes vitrinas donde ustedes van a poder ver algunas colecciones, parte de los tesoros bibliográficos que resguarda nuestra biblioteca. Para iniciar esta presentación y conversatorio, quiero dar la palabra a nuestro director, señor Pedro Pablo Segers. Muy buenas tardes. En primer lugar, tal como decía Claudio, agradecer esta masiva concurrencia a la que nos halaga y que da cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia del hito, es decir, de que como una situación de esta naturaleza puede convocar tanta gente, y con tanto interés. Así que agradecido a todos ustedes por esta tarde acompañarnos. Estoy convencido de que no exagero, si aseguro que hoy estamos viviendo un día histórico para la Biblioteca Nacional. Hoy nuestra institución recibe un aporte que marca un antes y un después, que fortalece nuestra identidad y que nos distinguirá a través de algo que tanto veneramos como es la palabra escrita. Desde hoy, la Biblioteca Nacional tendrá su propia tipografía. Tras dos años de investigación y trabajo, el diseñador Roberto Osses y su equipo eligieron el mes de nuestro aniversario 203 para hacernos este preciado regalo. La labor no fue sencilla. Para llegar al resultado que hoy conoceremos, hubo que sumergirse en la historia de Chile, viajar hasta los albores de la independencia, cuando llega al país la primera imprenta, y reflexionar profundamente sobre las múltiples dimensiones de la palabra escrita. Pero el propio Roberto Osses se pregunta en las primeras páginas del libro una fuente de luz que hoy lanzamos bajo el sello de la Editorial Biblioteca Nacional. ¿Por qué diseñar una nueva tipografía tomando en cuenta la gran cantidad que ya existe? ¿Y por qué crearla específicamente para la Biblioteca Nacional? Y responde con simpleza y profundidad, y cito, para reconocer quiénes somos. Al usar esta tipografía, estaremos evocando nuestro propio ser, reflejando la historia de nuestra institución y haciendo referencia a las valiosas colecciones que resguardamos. Hoy nace la tipografía biblioteca que busca representar el imaginario cultural e histórico de la Biblioteca Nacional, que contribuye al reconocimiento y a la valoración de nuestra identidad. Esta fuente tipográfica será utilizada en las publicaciones y piezas gráficas de la institución, otorgando a nuestros impresos un sello único. Pero también esta creación tendrá un alcance universal, ya que en el año 2017 será liberada para el uso público. Así, el carácter de la tipografía biblioteca se sumará a las posibilidades gráficas existentes y este código que lleva las claves de nuestra historia podrá emprender su propio vuelo. Esta travesía ya estará cargada de buenos augurios porque la nueva fuente ha sido seleccionada por un jurado internacional para estar presente en la prestigiosa benal de tipografía latinoamericana. Como he mencionado, hoy no solo damos la bienvenida a la tipografía biblioteca, además presentamos el libro Una fuente de luz que recoge el proceso de elaboración de este trabajo. En él, Roberto Osses sitúa los contextos de carácter histórico, político, ideológico, cultural, estético y patrimonial que determinan su creación. Este será un documento imprescindible para comprender en profundidad los alcances de este aporte tipográfico. Junto con la presentación del libro, inauguramos una exposición en la Galería de Cristal, donde los visitantes podrán aprender qué es una tipografía y conocer de manera didáctica los fundamentos de la investigación y del diseño creado por Roberto Osses y su equipo. Así como admirar una serie de libros y revistas sobre tipografía que son parte de nuestras colecciones. De esta manera, creemos estar dando el marco que se merece este hito fundamental que resonará por siempre en la historia de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Pedro Pablo Seger, director de la Biblioteca Nacional. Para iniciar la presentación, quiero dejar con ustedes al autor del libro y del diseñador también de la tipografía, Roberto Osses. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Se siente bastante querido, ¿no es cierto?, uno y creo que nuestros compañeros también. Lo primero que quiero partir diciendo es que si bien aparezco como el protagonista en este proyecto, este es un esfuerzo colectivo. Entonces, en vez de dar los créditos al final, los quiero dar al comienzo. junto a mí trabajaron Diego Aravena, Patricio González y César Araya. Los tres están en este momento en el público mezclados con ustedes. Quería yo... Bueno, voy a tratar de contar la historia lo más clara posible de cómo se desarrolla este proyecto. Antes de comenzar, a modo de introducción, me gustaría presentar dos ideas. La primera tiene que ver con que yo llevaba bastante tiempo haciendo cursos de diseño de tipografía en distintas instituciones e incluso había creado un diplomado en la Universidad de Chile que ya tenía dos versiones y surgía una pequeña presión social de parte de mis alumnos que me decían «Profe, ¿y cuándo usted va a hacer una tipografía?» Entonces, uno atiende a esos llamados, sin embargo, debo decir que a veces se piensa «Mi profesor no trabaja en diseño ¿por qué me enseña?» Hay que tener cuidado, a veces se pondera mucho el hacer y poco el pensar. Me parece que en ese sentido hay que poner un acento y no siempre tu profesor tiene que estar trabajando y haciendo para que tú lo consideres como un aporte a tu formación. Bueno, pero igual en ese sentido yo dije «En algún momento tengo que hacer una tipografía» y llegó un momento específico en el año 2013 en que dije «Bueno, viene esta iniciativa voy a ver cómo la abordo». Como segunda idea aparece algo que también me gustaría recalcar y es que he escuchado a algunos profesionales a los cuales admiro mucho decir que no son portavoces de nada ni de nadie, que lo que quieren hacer es volcar su expresión personal, su expresión íntima. En ese sentido yo admiro ese tipo de formas de abordar el trabajo y las comparto pero personalmente tengo una idea distinta. Yo considero que como diseñador y como académico tengo un rol y me encanta tener la responsabilidad de tener que contribuir primero a fortalecer mi disciplina y después aportar al bienestar social y cultural de mi propio país. Entonces yo veo todo acto más que una expresión artística como una tarea que hay que cumplir, como una serie de problemas que tengo que abordar y que tengo que solucionar. Bueno, estoy trabajando en otro proyecto de investigación, un libro que indaga sobre los orígenes de la tipografía en Chile y estaba trabajando justamente en este espacio cuando vi un letrero en el baño hecho con una hoja carta y la verdad que no le tomé tanta atención hasta cuando salí y me quedé pensando que me hubiera gustado que ese letrero estuviera hecho de otra forma y también con otra tipografía. Entonces me percaté en ese momento que lo que estaba buscando estaba en mis narices. La propia Biblioteca Nacional el lugar en el que yo venía a trabajar e investigar no tenía una condición que me parecía esencial. Es el espacio sagrado del lenguaje y no tenía una representación propia. Entonces ahí surgió esto como un desafío. Entonces quiero recalcar que esto es abordar una problemática. Esto está enfocado como un proyecto de diseño y la problemática es digamos la falencia en la proyección de la esencia de la biblioteca. La carencia en no tener un representante adecuado de esa identidad. O sea lo digo en el libro usar times o usar helvética es una proyección ajena y me parece que ahí nosotros o desde nuestra disciplina podíamos aportar algo. Y por otro lado también me tracé como objetivo hacer un aporte al desarrollo cultural de mi país. alguien podrá decir si eso suena mucho o cómo vas a ver si eso se cumple. Bueno el tiempo dirá si se cumple pero yo siento que esta pequeña contribución ayuda a que el país sea un poquitito más culto y creo que un país más culto tiene mejores herramientas para enfrentar la injusticia y la desigualdad que hoy día creo que es un tema muy importante. Bueno este mes el primero de agosto fui padre escribí un libro me falta plantar un árbol creo que me queda mañana entonces al igual como uno bautiza un hijo antes de que nazca muchas veces yo antes de que la tipografía se creara por así decirlo ya había definido su nombre y había pensado el nombre de biblioteca como tal la verdad que sin importar si existía o no una tipografía que se llamara biblioteca porque me parecía que era el nombre que tenía que tener seguramente cuando uno decide un nombre para un hijo tampoco le importa si el hijo de no sé de otra persona tiene el mismo nombre se llama así y punto me pareció interesante intencionalmente expongo wikipedia me pareció interesante esa definición de biblioteca que era el lugar donde se guardan los libros me pareció interesante la correlación es el lugar donde se guardan los libros y los libros son quizá el espacio más noble en donde se alberga la tipografía ¿por qué no se va a llamar biblioteca entonces? bueno para poder crear esa proyección para poder ser fiel a esa identidad tenía que tratar de desentrañar cómo era esa identidad ¿no cierto? cómo era esa esencia y una de las cosas o uno de los métodos que he aprendido de algunos maestros es que hay que viajar al origen hay que ir un poco al momento en que esto surge entonces ese viaje al origen me llevó a la fundación de la biblioteca nacional lo primero que hice fue leer ese contexto cómo había ocurrido todo y con eso me di cuenta que tenía un contexto claro que era el contexto histórico pero resulta que este contexto histórico no era un hecho aislado se cruzaba con otros contextos como por ejemplo un contexto político esta situación ocurrió en plena independencia y así fueron apareciendo otros contextos ¿no cierto? a veces más grandes a veces más chicos a veces que se traslapaban que me llevaron a tomar una decisión para poder crear yo tenía que diseccionar la historia un poco un poco al modo de lo que hace al modo de lo que hace Gabriel Salazar en su historia contemporánea cuando aborda identidad economía etcétera yo intenté situar estos contextos para poder después representar uno a uno esos contextos y hacer una una especie de mezcla en la creación final de la tipografía bueno el contexto histórico el contexto cultural político estético ideológico y patrimonial fueron los seis contextos que fueron definidos para poder ser analizado y de alguna manera representado en la tipografía ¿cómo representar todo eso en una tipografía? me preguntó un amigo en ese momento ¿cómo vas a representar todos esos contextos en una tipografía? yo le dije ¿sabes qué? algo que he aprendido haciendo clase es que hay una herramienta un par de herramientas que son muy poderosas y que yo las defiendo mucho son la fracción y la síntesis visual yo creo que somos capaces de representar tremendas ideas muy complejas en pequeños gestos ¿no es cierto? algunos le llaman lenguaje de la forma otros le llaman lenguaje visual como ustedes quieran pero somos capaces de hacerlo yo hago he hecho un ejercicio y llevo la cuenta 54 veces y mis alumnos que están acá presentes saben que es cierto ese ejercicio consiste en sacar a una persona a la pizarra y decirle que dibuje un concepto en una línea sin levantar el plumón el concepto que siempre utilizo porque ya me ha dado resultados las 54 veces es la sensualidad siempre que saca una persona a dibujar este concepto de manera rápida ¿no es cierto? siempre dibuja exactamente lo mismo y aquí quiero hacer un énfasis no importa el género ni incluso su orientación sexual todos y todas dibujan exactamente lo mismo eso ¿por qué? porque en el proceso de abstracción lo que hicieron fue tomar el concepto de sensualidad y llevarlo ¿no es cierto? a lo abstracto que es lo abstracto la curva pero específicamente eso es una síntesis ¿de qué? creo que todos nos podemos dar cuenta de que las curvas de la mujer representan la sensualidad yo no sé si es por unas cuestiones culturales o por algo biológico la verdad que no es algo que me interese en este momento profundizar bueno un dato curioso de esas 54 personas solo 4 modificaron esa representación y la hicieron así curiosamente los 4 son varones y con cara de picarón yo creo que la acostaron de una yo creo y hay uno por ahí bueno dado entonces que se puede representar este grande universo procedimos estaban estos contextos ¿cómo entonces abstraerlos y sintetizarlos visualmente? bueno uno por uno el contexto histórico entonces es la fundación de la biblioteca la abstracción de eso serían las fuentes presentes en el impreso en el impreso en donde se funda la biblioteca y ese impreso es el monitor araucano el segundo periódico nacional después de la aurora lo prosiguió el monitor araucano las características que tenía el monitor es que era un periódico muy pequeño casi casi de media carta ¿por qué? porque había muy poco papel se había acabado todo en la aurora de Chile que tenía un tamaño a 4 ¿no es cierto? entonces dije yo bueno tengo que tomar el monitor y usar las tipografías presentes ahí las fuentes tipográficas como base ¿ya? era el primer componente el segundo en el contexto político esa es la independencia de Chile entonces al leer la independencia tenía que materializarla o abstraerla en una idea y me pareció que la idea no era libertad me pareció que la idea era transición porque el proceso dura aparte en 1808 con Napoleón ¿no es cierto? cuando apresa toma preso al rey en ese momento y pone a su hermano en el trono y termina en 1817 entonces hay un proceso largo de cambio ese concepto fue abstraído a la transición y resulta que en tipografía hay un grupo de fuentes conocidas como transicionales entonces calzaban en su representación las fuentes transicionales tienen una particularidad son una transición entre lo clásico y lo moderno esencialmente se hacía la tipografía basada en la caligrafía y llegó un momento en que se comenzó a usar el dibujo técnico ese traspaso es el periodo de transición en tipografía entonces las tipografías transicionales servían para representar eso además en mi investigación de historia había descubierto que todas las tipografías usadas en los primeros impresos de la nación eran transicionales la ilustración europea era el contexto ideológico la ilustración europea es conocida también como el siglo de las luces ahí hay una ventaja tremenda porque la tipografía que no es sino luz y sombra que no es sino contraforma y forma parto con el texto invertido y pareciera que forma es primero pero siempre en las contraformas y aquí está la explicación entonces la luz era esa síntesis visual que yo tenía que aplicar en algún momento en la tipografía en el número 18 de la edición de la aurora de Chile apareció este símbolo que gracias a los consejos de mi amigo Pedro en algún momento pude hacer una investigación específica sobre eso y descubrir algo que pronto voy a publicar también bajo ese símbolo donde está la luz resplandeciendo tras las montañas dice luz y bit populus somnot expelate tumbas que significa la luz ilumina al pueblo aleja las sombras aleja el sueño y las sombras disculpen y esas sombras se refieren a las sombras de la ignorancia la luz de la ilustración alude a la luz del intelecto tenía yo ahí entonces una ventaja en la representación después la luz era algo que podía yo usar con bastante ductilidad en la representación visual la luz el contexto cultural ¿por qué la independencia de los Estados Unidos? resulta que los Estados Unidos se liberaron mucho antes que los pueblos del Cono Sur y se instituyeron ¿no es cierto? como república formando una estructuración social admirada por todos y cultural también entonces el modelo norteamericano aparece como la abstracción de este contexto cultural y la síntesis es la siguiente los primeros tipógrafos que enseñaron a usar las máquinas y a imprimir en Chile fueron tres Samuel Burge-Johnston Simon Garrison y William Burbidge tres norteamericanos porque en Chile no había quien supiera operar las máquinas eso es una muestra clara de esa influencia norteamericana además los tipos móviles llegaron de los Estados Unidos y eran norteamericanos tenía ahí ya una cosa concreta también para usar la tipografía Monticello es una digitalización de esas primeras fuentes norteamericanas que llegaron a Chile entonces ahí tenía otro digamos otro aporte más al desarrollo de la tipografía el contexto estético era en ese momento el estilo neoclásico que había llegado con Todesca ¿no es cierto? la casa de moneda la catedral son obras que están inspiradas en el trabajo de la autor o sea que son desarrolladas por el autor en este contexto habían ciertas características provenientes del neoclásico que tenía que tomar como inspiración y resulta que hay un autor llamado Robert Brinkhurst que hace una clasificación tipográfica ligada digamos al arte y él manifiesta que existe un grupo de tipografía llamada neoclásica entonces esas fuentes neoclásicas son las que también aparecían como otro condimento más por último el contexto patrimonial quizás el más complejo encontrar aspectos clave en la tipografía chilena que me permitieran aportar un poco a todo esto que venía del pasado la tipografía chilena venía a ser ese componente actual ¿por qué? porque lo que estamos hablando acá es sobre diseño de fuentes chilenas y eso no ocurre si no bueno no hay antecedentes todavía de que eso haya ocurrido digamos antes de los años 90 recién cuando los jóvenes diseñadores que todos conocemos comenzaron con este trabajo digital algunas características de las tipografías chilenas ¿no es cierto? tomadas fueron tomadas en cuenta para la creación voy a mostrar solamente una que a mí me pareció interesante la primera tipografía de aquí hacia allá es Australis la segunda Amster la tercera es Berenjena la cuarta es Jauría las cuatro son tipografías para texto continuo luego Mazúrquica Tikal la del Transantiago si no me equivoco y Magallanes ocho tipografías que comparten una característica y que es bastante evidente hay un rasgo en la que es la curva ¿no es cierto? que se llama panza resulta que esa panza es bien bajita en las tipografías chilenas esa es una de las características al menos una de las que más me llamó la atención incluso vino un diseñador una vez Dino Dos Santos portugués si me equivoco y diseñó la tipografía para el periódico La Tercera él dijo ustedes hacen la panza de la muy chiquitita entonces puso una evidencia de eso que no es cierto que nos habíamos percatado y lo sumamos a esta investigación entonces si se dan cuenta pasamos de estos contextos a cuestiones que son bastante concretas esa es una fuente es la fuente presente en el monitor araucano esta es una fuente transicional La Luz esta es una fuente norteamericana Monticello esta es una fuente neoclásica y esta es una tipografía chilena como podrán darse cuenta las cuatro manifestaciones superiores son idénticas porque efectivamente responden a los cuatro contextos una sola tipografía responde fielmente a los cuatro contextos que habían indagado era una tipografía transicional de estilo neoclásico de las primeras norteamericanas que llegaron a Chile y obviamente con la que se imprimió el monitor araucano en donde se proclama la fundación de la biblioteca el siguiente paso es bastante obvio reducir esto a eso guardamos la luz nos quedamos con la fuente norteamericana y la chilena hacemos un acercamiento y tomamos algo de cada una obviamente los rasgos más distintivos los juntamos y ahora solo nos falta la luz la luz que ilumina ¿no es cierto? al pueblo y aleja las sombras de la ignorancia bueno ahí debe entrar la luz y esa es la luz que ingresa en las formas tipográficas y que pretende representar a la ilustración esa es la luz que vemos en la versión regular en la versión black con mucho más fuerza en la versión itálica en la versión sin serif esa es la fuente de luz muchas gracias aplausos 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 agradecemos a Roberto la luz que ha arrojado sobre este tema y como con tanta claridad nos ha explicado su proceso de trabajo que ustedes podrán profundizar tanto en el libro como en la exposición para comentar este trabajo y también los alcances de esta nueva tipografía nos acompaña Mauricio Vico director de la escuela de diseño de la Universidad de Chile y Pedro Álvarez historiador del diseño chileno y académico y quiero dejar la palabra a Mauricio Vico muchas gracias bueno agradecer a todos que están presentes agradecer al director de la biblioteca y obviamente por lo menos desde acá el entusiasmo que hay justamente por conocer esta nueva tipografía me toca el difícil trabajo ¿no es cierto? de hablar del libro de Roberto y su equipo obviamente ya es justamente una de las características que él ha entregado justamente lo pedagógico pero antes que nada ¿no es cierto? quisiera referirme o leer un trozo de la oda de la tipografía de Pablo Neruda dice tipografía soy solo un poeta y eres el florido juego de la razón el movimiento de los alfiles de la inteligencia no descansas de noche ni de invierno circulas en las venas de nuestra anatomía y si duermes volando durante alguna noche o huelga o fatiga o ruptura de linotipia bajas de nuevo al libro o al periódico como nube de pájaros al nido regresas al sistema al orden inapelable de la inteligencia con estos versos tomados del libro de la tipografía quisiera comenzar el comentario del libro del profesor Roberto Oces una fuente de luz y que me recuerda de alguna manera al himno de mi ex colegio el instituto nacional fundado el mismo año de la biblioteca 1813 y que dice pues cupo al instituto la espléndida fortuna de ser el primer foco de luz de la nación tengo que decir si no es cierto por las últimas noticias que pareciera que no va por allí primero desde lo pedagógico y justamente de alguna manera ustedes no es cierto lo han visto no es cierto que me parece relevante destacar ese aspecto del trabajo de Roberto que lo considero un trabajo dedicado delicado y riguroso por hacer de la escritura transparencia de una materia que es muy específica y que viene de los albores del nacimiento de la tipografía el fundido de tipos sin embargo desde esta especialidad y que pudiera ser un texto muy técnico para un lego logra darle un sentido erudito pasando por explicaciones muy diáfanas a cualquier lector sin perder profundidad me parece que en ello hace lo que también he buscado yo como escritura la facilidad de la comprensión de las especificidades de la disciplina y ampliar el campo de lectores y que no confunde el texto letrado y que si muchas veces es recurrente en nuestra académica que entre más difícil más críptico más denso y lleno de pastosidad oscurantista suponen una lectura para unos iniciados al revés el trabajo no es cierto lo considero justamente en esa transparencia lo que ha escrito Roberto y como decía un gran profesor de castellano en mi época hoy comunicación y lenguaje el que no es capaz de explicar en forma sencilla las cosas las ideas y que no se la ha comprendido muy bien y pues por otro lado como insistía en la misma cuestión mi directora de tesis doctoral la doctora Ana Galvera escribir tanto para que te entienda un profano como un doctor en la materia algo bastante difícil de lograr ese es el carácter que rescato de lo didáctico del trabajo del profesor Osses por otro lado en el aspecto estético cuando hablamos y ello también lo pongo en valor esa mirada más contextualizada en la búsqueda no de ser de vanguardia muchas veces que nos empuja a realizar algo nuevo entre comillas y que resulta ser no tan nuevo sino retaguardia como decía el escritor argentino en estos sábados en su libro Abadón el exterminado la vanguardia siempre termina siendo retaguardia en ello veo en el trabajo Roberto esa posición más pausada que busca la historia los argumentos para configurar la fuente biblioteca y que entienden ese origen el neoclasicismo como el estilo recurrente en los albores de la emancipación española en ello me quiero detener un poco es curioso que la reivindicación de la tipografía como una búsqueda a lo propio asociado creo yo en el transcurso de tres tensiones políticas de nuestra historia por un lado la independencia por otro los años 70 que también los diseñadores escudriñaron esa independencia ideológica tanto en el afiche como en la tipografía identificada con la palo seco como manifestación de la modernidad y la rotulada que me refirió con más detalle en un artículo que está por salir se llama la tipografía en Chile desde la psicodelia a un proyecto cultural la unidad popular 1970-1973 todas ellas terminarán por constituirse conscientemente o no en un sello identificatorio con el gobierno de Salvador Allende con ese cuño destacaron las brigadas moralistas políticas los afiches de los hermanos Larrea los discos que señalaron para el sello de ICAP también los afiches de la polla chilena de beneficencia por otro lado las revistas Paloma Onda Ramona La Quinta Rueda y ahora por destacar las que creo más representativas de dicho periodo este segundo momento al cual me refiero suma un tercero el de hoy marcado de tensiones políticas y sociales muy fuertes donde se observa una crisis muy aguda de un modelo económico que ya no es capaz de dar respuesta a la necesidad de los chilenos y que lo han manifestado tanto los movimientos estudiantiles como ciudadanos en estas atmósferas culturales se vuelve a recoger lo propio volcar la mirada al pasado en este caso la independencia de la nación y en esa observación del profesor Osses como bien lo indica en el libro evosa las posibles características de la letra local lo que le da perspectiva al tiempo y dice ese rasgo circular cerrado que lo acaba de decir ¿no es cierto? que se sitúa en la parte inferior de la A es bastante más pequeño en las tipografías chilenas las terminaciones conocidas como barras o travesaños es decir los trazos horizontales que se encuentran en la A H mayúscula y la abrigulilla de la ñ agregando la ligadura esa parte de la letra que se une con otra y que encontramos esos antecedentes en el segundo momento en la acá de los 70 y que pusieron de manifiesto muchas veces los hermanos la red en tanto títulos de los discos como de Cidantes para el sello musical Dicap en que destaca el logo del grupo Quilapayún las letras rotuladas recogieron todo un ambiente rupturista era la rebaldía de la época ello metafóricamente representada en las posturas más iconoclastas así en la letra se refleja el no respetar la altura de X tampoco las ascendentes y descendentes las formas y contraformas para cada una de ellas eran distintas y diferidas entre sí en la perspectiva el tiempo le dio un rasgo distintivo también se usa una letra que se pone sobre otra alargando uno de sus rasgos en especial aquellas que tienen piernas como las mayúscas L, R y la barra de la T en otras ocasiones presentan como masas agrupadas en un trabajo compositivo y de armonía entre sí es muy parecido a lo que logra el profesor Roses en una perspectiva en el tiempo que hoy llamamos posmodernidad en que una de sus características es volver al pasado con una mirada desde el presente creo que eso lo hace muy relevante el trabajo de Roberto junto con su equipo en esa retrospectiva dándole nuevamente ese sentido de identidad como digo yo en un momento histórico que viene curiosamente desde los diseñadores a partir del año 2000 con tipografía.cl y que han seguido desarrollando en el tiempo sobre todo las generaciones jóvenes antes de terminar solo decir algunas cosas de la fuente biblioteca en Chile no existen más de cinco paratextos como los nombraba Roberto Australi Amster Berenjena Jauría Camilaris y con Serif esta es una de ellas además se trata de la primera super familia tipográfica chilena que incluye versiones con y sin Serif también este libro expone la primera investigación histórica compleja que se realiza en Chile para la creación de una fuente de texto quizás me atrevo a decir una de las primeras de Latinoamérica y esperamos como lo decía el director liberada para el próximo año así transformándose en una de las fuentes gratuitas más completas del mundo solo me queda felicitar su trabajo y la de su equipo conformado por profesores del diploma en tipografía de la universidad de Chile y que exceptuando al director Roberto Oces todos fueron estudiantes del mismo programa lo cual demuestra que la formación en este espacio es integral y un lugar para el desarrollo de nuevos profesionales por otra parte para cerrar mi intervención insistir en lo que todo diseñador debiera realizar y que lo ha logrado de manera permanente el académico de nuestro departamento de diseño una postura de un hacer en una reflexión crítica muchas gracias muchas gracias a Mauricio Vico damos la palabra ahora a Pedro Álvarez bueno es muy entusiasmante ver que esto esté tan lleno me alegra mucho porque además el tema que convoca es la tipografía seguramente aquí la mayoría son entusiastas aprendices conocedores estudiantes diseñadores y gente cierto que viene o de las ciencias sociales que está presente acá y quiere compartir este proyecto y este logro de Roberto al cual madiero y celebro Roberto me dijo que inicialmente le dije escribo algo me dijo no es un conversatorio así que voy a improvisar a mí me gusta me gusta escribir pero a diferencia de Mauricio voy a decirle un par de palabras respecto al proyecto Roberto lo conozco nos conocemos hace 8 o 9 años más o menos no nos veíamos hace como 3 creo 3 o 4 años entonces felizmente nos encontramos Roberto me invitó a participar de este no les voy a dar la lata pero me invitó a participar de este lanzamiento lo cual me produjo digamos una gran satisfacción y me envió un pdf de ese libro que seguramente van a compartir y van a conocer y lo primero que me llamó la atención de la versión digital que vi es que es un desarrollo de una familia tipográfica bastante generosa y por otro lado tiene un fundamento es decir hay una investigación previa hay además un par de tesis que Roberto algunas tesis digamos que me parecen atractivas otras que me parecen sugerentes y que no es momento de debatir que uno podría discrepar digamos pero hay un atrevimiento en el proyecto Roberto que a mí me parece muy interesante yo creo que cuando uno investiga y cuando uno formula tiene que atreverse entonces en ese sentido lo primero que me llamó la atención de forma muy interesante es que Roberto hace una especie de modía retórica o una especie de conexión que me parece súper interesante Roberto investigó hace unos años atrás la llegada de los tipos móviles a Chile a través de esta prensa que trajo Mateo Hernando a Chile a Chile y estos tipos móviles que fueron operados por tres tipógrafos estadounidenses que ya fueron mencionados Garrison Burbidge y el tercero es Samuel Burk Johnston que creo que es el más interesante de los tres porque siguió en Chile haciendo negocio y desde ese análisis que Roberto hace que publicó en un artículo muy atractivo y sugerente de la revista 180 de la UDP me llamó mucho la atención en este proyecto Roberto es que en una primera instancia lo que hace él es hacer una conexión y ahí digamos rescato el valor de esa conexión entre lo que llamamos un periodo de transición en Chile que básicamente es la patria vieja 1810 a 1814 es decir el momento que se pronuncia la primera junta de gobierno chileno hasta el momento en que llega digamos el periodo de la reconquista y en esos cuatro años surge el monitor araucano que es donde se publica la feliz noticia de que se funda esta maravillosa biblioteca entonces en ese sentido Roberto se agarra de ese concepto podríamos decir de ese gesto retórico de transición para desarrollar una fuente que él construye a propósito de las denominadas fuentes transicionales no les voy a dar una clase de tipografía acá pero lo interesante de lo que propone Roberto es que entre las garaldas que son las fuentes que desarrolló por ejemplo Garamón o Plantán y las fuentes modernas que son las que desarrolló Bodoni o Didot se incluyen estas transicionales que quieren ser modernas como Chile lo quería hacer en su momento de protoindependencia y hace una conexión que a mí me parece súper atractiva es decir mira voy a fundar o voy a proponerle a la biblioteca un fundamento a través de esta conexión entre la transición chilena de su independencia con estas fuentes transicionales que buscan digamos una 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 luz hacia la modernidad entonces en ese sentido Roberto me parece un hallazgo muy interesante y una modía retórica muy atractiva creo que cuando ustedes conozcan el libro que tuve la oportunidad de leerlo el fin de semana van a ver ese primer que yo declaro como hallazgo muy atractivo y de ahí viene la denominación de la fuente que puede ser biblioteca podría haber sido reconquista no podría haber sido patria vieja en fin es interesante también como Roberto va elaborando un fundamento teórico de la fuente para después desarrollarla y va mencionando también tipógrafos digamos tipógrafos norteamericanos porque quien finalmente se hace cargo de las prensas del monitor araucano a partir de la reconquista José Camilo Gallardo que es un si hay algún diseñador acá presente o alguien que le interese la historia de la tipografía es alguien que hay que estudiarlo que es el primer tipógrafo chileno conocido que finalmente es quien termina imprimiendo el monitor araucano con la dirección de Camilo Enríquez o Quirino Lemaches como quieran denominarlo entonces en ese sentido me parece que hay una primera parte del proyecto de Roberto que es tremendamente sugerente después viene una segunda parte a la que voy a referir más brevemente en que Roberto aventura una serie de tesis no me voy a poner latero pero una serie de tesis que tienen que ver con hablar algo que nos cuesta mucho de la identidad chilena y de la tipografía chilena y en ese sentido propone seis vectores o miradas o perspectivas para hacer una suerte de cruce entre ustedes me imagino que algunos lo saben y otros no lo tienen muy claro en Chile no tenemos una tradición tipográfica es decir acá en Chile lo que hubo en los últimos 200 años fueron editores e impresores principalmente españoles y franceses importantes desde el siglo XIX estoy hablando de Manuel Rivera de Neira Rafael Hort quien publica el primer tratado de corrección de texto en Chile en 1888 o estoy hablando de Mauricio Amster quien publica el manual de técnica gráfica en los años 60 pero en Chile básicamente lo que hubieron en estos últimos 200 años fueron educadores tipográficos maestros aprendices pero diseñadores de fuentes y tipos móviles no por lo tanto nuestra historia y no lo digo en un sentido peyorativo yo creo que este es un país que fue colonizado que tiene 200 años de historia republicana y que tiene una construcción cultural híbrida punto y ahí uno va viendo digamos que perspectiva suma y en ese sentido el desarrollo en Chile de una escena tipográfica digital tiene 15 años es desde ese momento en que parte la elemental desarrollada por Francisco Galvez y aparece en otros tipógrafos de la católica de la UTEM de la IPB digamos se comienza a construir una escena que a mí me parece que es muy vital y de la que Roberto ha sido un partícipe súper importante y en ese sentido a mí me alegra que el diplomado en tipografía que sea ser la católica donde trabajo aprovechó de hacerle propaganda no pero que ya tiene sus años ha ido consolidando y también el esfuerzo que han hecho en la Universidad de Chile y también en los cursos que se están importando de tipografía en otras universidades lo cual me parece magnífico digamos se ha ido construyendo en mi opinión una escena más no más no una tradición tipográfica entonces en ese sentido me parece valiente que Roberto y después por favor lean el libro aventure una suerte de tesis para tratar de hablar de esta construcción de la fuente biblioteca que es una especie de esta es una opinión personal y puedo estar súper equivocado pero una especie de hibridación agarra elementos del neoclásico agarramos elementos de Baskerville agarramos elementos de Fournier agarramos elementos de Vini agarramos elementos de la Monticello y hacemos una especie de mirar retrospectiva hasta últimos 15 pequeños años que tiene el desarrollo tipográfico digital y Roberto incorpora algunos elementos que él ve en los remates en los brazos digamos en trabajos hechos por no sé fuentes como Magallanes en fuentes como Ámster en fuentes como Jauría para hacer una suerte como de propuesta ecléctica y muy generosa digamos en su volumen lo cual me parece que tiene un tremendo riesgo pero a mí me parece atractivo que siendo la Biblioteca Nacional una institución tan potente con un corpus de 203 años de historia que Roberto se atreve a proponer digamos una familia que yo denomino generosa y robusta es como tener 10 o 12 hijos entonces bueno finalmente las fuentes de texto no las display más allá de la estética a mí la estética de las fuentes tipográficas no me preocupa tanto y más allá de que puedan representar o no una idea de identidad chilena lo cual es bien complejo porque las fuentes finalmente se validan por su uso entonces en ese sentido lo que todos esperamos es que este desarrollo tipográfico de Roberto digamos comience a implementarse y yo celebro que sea un tributo a esta maravillosa biblioteca y institución que es la Divam y espero que la fuente sea prontamente descargable y podamos digamos utilizarla en diferentes proyectos muchas gracias a lo que han señalado nuestros invitados solamente a acotar que bueno la oda a la tipografía de Pablo Neruda en la exposición van a poder ver una primera edición también para disfrutar la realizada por Mauricio Amster van a poder ver la imprenta donde se realizaron muchos de estos proyectos la imprenta que la primera en la imprenta en Chile también está ahí en el centro de la sala y decir también que la tipografía ya se está utilizando para la gran parte de la papelería de la difusión de la biblioteca nacional y también en las ediciones de la biblioteca nacional antes de terminar o dar la palabra a algunos de ustedes que quisieran hacer alguna pregunta quisiera decirles si el Roberto quiere señalar algo sí antes de la pregunta me gustaría agradecer brevemente no voy a nombrar específico pero sí creo que a nombre del equipo agradecer a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros alumnos todos somos académicos a nuestros colegas en general yo creo que a muchas personas que estuvieron apoyando de distinta manera a veces con conversaciones a veces con un chocolate a veces con cualquier cosa una muestra de cariño entonces dar las gracias a esas personas y también dar las gracias por supuesto a tres instituciones que se portaron de manera increíble uno es el Fondar a través del Fondo de Fomento del Diseño yo quiero agradecer porque confiaron mucho en nosotros nos prestaron apoyo en ese sentido y gracias a eso pudimos trabajar digamos durante este tiempo la Universidad de Chile específicamente el Departamento de Diseño que dirige Mauricio nos permitió ocupar y disponer de todo lo necesario para poder trabajar estos dos años en ese espacio sin ningún tipo de trabas y por último quiero agradecer a Daniela Correa que fue la primera persona a la que me acerqué a conversar aquí en la biblioteca a la Anita Bertelón y a Claudio y también a Felipe el diseñador que fue la persona que está usando la tipografía yo creo que en ese sentido jamás me esperé tanto 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 retribución de parte de la biblioteca jamás esperamos yo creo que iba a ser tan bien acogido el proyecto entonces yo creo que he abrazado muchas veces a estos muchachos porque me parece que más que más que en el ámbito de los proyectos esto tiene que ver con un cariño hacia la profesión y hacia lo que hacemos y hacia la biblioteca que supera todo entonces yo agradezco de corazón todo eso además hay una sorpresa en la exposición también lo destaco que un gran amigo y un par de personas que inesperadamente apoyaron generaron creo que la van a disfrutar ustedes cuando vayan a la exposición eso antes de ir cerrando y aprovechando también la calidad de los panelistas que tenemos hoy día y también el interés que ha despertado esta actividad quisiera abrir la mesa para algunas preguntas que preguntas por favor breves y bien puntuales para que podamos desarrollar y conversar bueno con mucho orgullo se lo digo profesor estudié en la UDEM y en la escuela de diseño donde usted es profesor y yo valoro mucho eso de verdad lo llevo en el corazón tengo un amor ciego por mi institución yo creo que lo que nos brindó es invaluable así que muchas gracias profesor a usted ¿alguna otra consulta? ¿cómo llegaste al mundo de la bibliografía o de alguna manera que te hizo enamorarte de la bibliografía? ¿la cuento? voy a tratar de ser breve Álvaro resulta que en tercer año me enamoré de una compañera entonces la empecé a cortejar voy a usar ese término si me lo permiten durante mucho tiempo la comencé a seguir e invitar a distintos lugares hasta que un día pasamos por una vitrina y ella era ayudante de fotografía entonces ella me dice ¿sabes qué? me encanta ese libro que salió era un libro sobre los sellos fotográficos antiguos del autor Rodríguez si no me equivoco entonces yo dije voy a comprarle ese libro para su cumpleaños faltaban cuatro meses entonces la verdad que ustedes entenderán que yo estudiaba en la UTEM entonces los recursos no eran un tema digamos tan destacado entonces yo tenía una beca presidente de la república en ese momento y comencé a guardar dinero y al cabo de dos meses y medio tenía diez mil el libro valía el libro valía cuarenta mil y lo que hice fue contactar al autor y trabajaba justamente en la UDP entonces estuve mucho tiempo buscándolo porque no teníamos digamos la inmediatez del smartphone ni nada de eso hasta que lo encontré y le expliqué mi situación bastante honestamente y él me dice no hay problema te lo dejo en quince mil entonces yo súper motivado me conseguí la plata que faltaba y logré tener el regalo para el día del cumpleaños entonces llegué muy canchero y dije aquí tengo algo que conseguir con esto y resulta que incluso le di suspenso le dije pasé la saludé le dije en el oído te tengo un regalo dejé pasar un poco el día y de repente cuando estuvimos solos le dije te tengo tu regalo y le entregué el libro cerrado muy bien envuelto y vino una reacción femenina que yo todavía no comprendo mucho porque apenas lo abre me dijo estúpido y me comenzó a pegar así introspectivamente eres un tonto ¿por qué haces esto? ¿por qué haces esto? eres un tonto y yo disculpa no era mi intención ofenderte entonces bueno bajó toda esa toda esa emoción inicial y abrimos el libro y resulta que el libro está impreso en Bodoni sobre un papel huché brillante entonces no se lee un carajo y más aún me dice voy a ver otros libros de este autor y en la solapa está impresa blanca sobre fondo negro no sé si saben pero la tinta se expande y borra todos los rasgos finos de la letra entonces yo dije en ese momento no voy a permitir que la tipografía me vuelva a rellenar un momento como este bueno y para cerrar le quiero contar que me resultó el asunto con mi compañera hoy día tenemos tres hijos maravillosos y compartimos este anillo así que un besito para mi Jenny que la amo y para mi hija que está ahí sentada más preguntas bueno si damos por cerrada esta parte de la actividad agradecemos mucho a Mauricio Vico y a Pedro Álvarez por haber acompañado y por supuesto a nombre de la Biblioteca Nacional a Roberto Ose por haber cerrado este mes de aniversario de la Biblioteca Nacional con este bello regalo que como ya se ha señalado será liberado para el uso de todos ustedes el próximo año en agosto justamente cuando se cumplan 204 años de la Biblioteca Nacional los invitamos los invitamos ahora a bajar a la Galería de Cristal donde podrán recorrer la muestra y Roberto tendrá la amabilidad también de comentar junto a su equipo algunos de los trabajos que ahí van a ver y además recuerden la muestra de libros y de revistas tipográficas que también hemos seleccionado para ustedes muchas gracias y muy buenas noches aplausos y muy buenas noches a mí tengo que pedirle no, 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 no hay un parque Gracias por ver el video.